hola qué tal chicos aquí con un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a celebrar los 30 mil suscriptores con un vídeo de preguntas y respuestas vamos a comenzar de una vez que te hizo empezar a hacer vídeos y por qué el nombre del canal un saludito básicamente empecé a hacer vídeos porque en ese tiempo tenía mucho tiempo libre y pues quería dar rienda suelta a mi creatividad aunque desde un comienzo ya tenía claro que quería hacer algo único o pocas veces visto en la comunidad hispana el nombre del canal es por la protagonista de uno de mis videojuegos favoritos llamada joanna dark del videojuego perfect dark aquí todos somos darks cómo descubres los juegos para tus vídeos a través de los comentarios a través de icebergs y también gracias al contenido de otros creadores como pueden ser vídeos en esta plataforma o en la de vídeos cortos qué pasó con tu canal anterior lo eliminé básicamente había comenzado haciendo vídeos sobre videojuegos con un enfoque para todo público de hecho si ven mis vídeos antiguos que espero no lo hagan porque me da cringe solía hacer la voz mucho más amigable por decirlo así poco a poco fui hablando de temas más turbios y debido a mi inexperiencia en la plataforma muchos de estos vídeos terminaron desmonetizados además de que youtube constantemente me castigaba también ya desde ese canal había comenzado a hablar de novelas visuales y de juegos indie por lo que aquellos quienes se habían suscrito inicialmente por videojuegos más populares como mario silent hill kirby resident evil pues no les interesaban las novelas visuales ni los juegos indie muchos de los suscriptores iniciales eran niños y no me sentía muy cómodo haciendo un cambio tan drástico de contenido y que ellos estuvieran expuestos a esto me acuerdo que en la etapa final del canal recibía muchos comentarios tipo joan tú no eras así porque ahora hablas de juegos no por este tipo de comentarios ya me tenía cansado así que decidí hacer un nuevo canal y es que uno como youtuber preferiría que mi audiencia tenga similitudes con mis gustos y personalidad cómo piensas llevar el canal pues no pienso hacer muchos cambios a lo que ya se ha visto hasta ahora simplemente trataré de no hacer tantos vídeos tan seguidos de un solo tema pues esto al final me pasa factura mentalmente me gusta variar entre el contenido que ya he manejado en este canal como pueden ser las novelas visuales los juegos turbios las investigaciones casos reales materiales perdidos icebergs mangas etcétera si un vídeo tuyo me inspiró a hacer mi propia versión debería hacerlo claro que si tienes toda la libertad de hablar del tema que tú quieras mientras no sea una copia del guión de algo que ya esté hecho cuál fue tu primer vídeo mi primer vídeo fue el de los juegos en segunda persona esto lo había subido a un canal extinto llamado dark videojuegos y anime desde un inicio ya tenía la idea de hablar de videojuegos y de anime después de haber subido este vídeo y al ver que no había conseguido muchas visitas de hecho creo que consiguió solamente 20 vistas en un mes decidí hacer un nuevo canal con el nombre de joan dark y mi primer vídeo fue un remake de ese vídeo que ya había hecho este último si lo conservo aún y lo pueden encontrar en mi página de facebook que se supone que es tu logo si te refieres al que sale en la esquina de los vídeos es un ojo con las iniciales de joan dark cuál fue el primer vídeo que hiciste cuántos canales has tenido y cómo le hiciste para agarrarle el ritmo a la edición de los vídeos bueno la primera pregunta ya la respondí y en cuanto a los canales creo que he tenido como unos seis todos han sido sobre videojuegos o gameplays exceptuando uno que hice sobre historias de reddit de hecho creo que ese fue mi segundo canal ahí subí como tres vídeos de narrando historias de reddit con loquendo al ver que estos vídeos prácticamente no tenían vistas pues borré el canal otro canal que tuve fue el de gameplays que de hecho es este pero le cambié el nombre y otro canal que tuve era uno donde quería dar mi opinión sobre diversos temas pero ese lo terminé borrando también después de un solo vídeo pues la idea de comenzar un nuevo canal desde cero la verdad es que me da mucha flojera en cuanto a la edición es simplemente práctica y constancia y mantener pues el mismo orden de cómo acomoda las cosas cuando realizas un vídeo a qué se debe el cambio tan peculiar en tu foto de perfil tiene que ver un poco con algo que respondía anteriormente pasa que con las otras fotos de perfil que he usado antes siento que son muy amigables incluso hasta kawaii y pues no quería pasar por lo mismo de tener suscriptores que de pronto se saquen de onda cuando suba algún vídeo de un tema perturbador es decir no todos mis vídeos son turbios y de pronto puede que alguien se suscriba al canal gracias a algún vídeo que no es tan oscuro así que la foto de perfil es como una forma de asustar a la gente más inocente y evitar que se suscriban creyendo que soy un canal de juegos indie por ejemplo que si bien muchos de estos juegos manejan temáticas oscuras no son tan grotescas como las que se ven en las novelas visuales y bueno todo esto lo digo por experiencia pues ya ha pasado que aquí mismo en el canal algunas personitas se espantaron cuando de pronto hable de fraternite o algún videojuego así y es que pasa que muchas personas se llegan a suscribir a un canal sin antes haber revisado el tipo de contenido que suele manejar sí yo sé que es una explicación muy larga para un simple cambio de foto de perfil que por cierto la misma viene de un meme de Eren modo turbio y como sabrán algunos en muchos de mis vídeos he aparecido haciendo cosplay del personaje aún así después de todo lo explicado no estoy cerrado a la idea de cambiar de foto de perfil nuevamente de hecho siempre he tenido el sueño de que la foto de perfil sea un dibujo mío no hecho por mí sino que me dibujen a mí aunque eso sí que no sea tan kawaii porque queremos evitar que pase lo mismo cuando tenía las otras fotos de perfil la siguiente pregunta es para cuando colaboras con alguien si lo llegas a hacer puedes colaborar con leo rubik o señor moriken bueno la verdad no ubico mucho a estos youtubers pero sí los he visto en mis estadísticas ya que ahí aparece que canales ven mis suscriptores ahora claro que me encantaría colaborar con otros youtubers solo que es un poco complicado por varias razones en primera no me gustan las colaboraciones por vistas me gustaría que si vuelvo a colaborar con alguien sea porque ambos nos conocemos o al menos conocemos el tipo de contenido que manejamos y este es muy similar entre los canales en el pasado cuando llegué a colaborar con otros youtubers es porque teníamos una relación de amistad y ambos conocíamos el tipo de vídeos que hacemos lamentablemente he rechazado también algunas invitaciones para colaboración aunque eso fue hace muchísimo tiempo ya que el contenido que manejaban estos canales que me invitaban pues no tenía nada que ver con lo que hago también he rechazado algunas invitaciones para entrevista aunque esto fue más bien por mi fobia social así que lo siento mucho a esos creadores pues no fue con mala intención una de las razones por las que casi no he colaborado con otros youtubers es porque a los pocos a los que he llegado a mensajear nunca me han respondido y pues no me gusta estar rogándole a la gente y mucho menos a los youtubers que suelen tener el ego por las nubes desde ahí ya no me gusta dar el primer paso en cuanto a colaboraciones así que si gustan que colabore con alguien háganselo saber en los comentarios de sus vídeos yo estoy con las puertas abiertas incluso si he tenido malas experiencias mochineco pregunta con qué programa editas los vídeos y habla de vocaloid please muchas gracias por tu comentario y claro que voy a hablar de vocaloid de hecho este era el comentario que necesitaba para tener la motivación de hacer otro vídeo de vocaloid en cuanto a la edición de mis vídeos uso filmora como saben mis vídeos no tienen mucha edición igual y no se prestan para ello porque la mayoría del tiempo sólo tengo que mostrar el gameplay por lo que no necesito nada complicado y encuentro en este programa todo lo que necesito y es fácil de usar antes manejaba el sony vegas pero no recuerdo por qué lo cambié en fin estoy muy satisfecho con el que uso actualmente este vídeo no está patrocinado por filmora ojalá lo hicieran cómo te sientes con esta comunidad que creaste muchas gracias por tu primer comentario en el canal bueno actualmente me siento muy satisfecho como dije uno como youtuber busca tener una audiencia o comunidad que se asemeje a los gustos propios siento que la gran mayoría de ustedes comparten mucho en común conmigo o al menos eso es lo que he visto con las pocas veces que he llegado a interactuar con algunos de ustedes han sido personas muy agradables ahora vamos con la sección de preguntas de contenido perturbador qué juego es recomendable para ser casi inmune al morbo de internet bueno lamento decirte que no hay como tal un juego que logre hacer esto aparte de que la ficción y la realidad son muy diferentes en cuanto al impacto que causa creo que ser inmune a este tipo de cosas es algo que se da gradualmente pero aún así no es algo que recomiende como seres humanos necesitamos conservar ese sentido de impacto ahora esto va de la mano con la siguiente pregunta cómo le hago para soportar el tipo de contenido que manejo y qué hago para distraerme o relajarme de youtube bueno para soportar el tipo de contenido que manejo es algo que se dio gradualmente si se fijan en los vídeos que he hecho verán que cada vez fui poniendo la vara más alta en cuanto a contenido perturbador respecta no es lo mismo saiyan o uta que si bien es grotesco y aterrador no se compara con lo que presenta sadistic blood pero aún así cada novela tiene algo bastante impactante a lo que no estoy preparado unas pueden tener la cosa café que todos hacemos otras pueden tener gore extremo otras pueden tener cosas con pequeñines siempre hay algo que me sorprende y ese sentido de impacto es algo que he conservado en gran parte porque no me siento a ver estas escenas durante los 10 minutos que puedan durar sino que empleo un pequeño truquito que es adelantar las escenas y quitar el audio y es que a final de cuentas en la mayoría de los casos nunca hay datos relevantes a la trama en este tipo de escenas cuál es el juego que más te perturbó yo creo que fue sadistic blood no porque sea el más turbio sino porque fue el primero de ese calibre que jugué a partir de ese momento el resto fue más soportable cuál es la cosa más perturbadora que hayas visto en internet bueno a estas alturas ya he visto de todo sea por morbo o involuntariamente porque alguien lo público diría que lo más perturbador o mejor dicho lo que más impacto me ha causado es un vídeo sobre una pareja que tuvo un accidente en auto la grabación muestra al hombre que era el conductor ya desvivido en el auto mientras que su pareja está a un lado sentada como maquillándose imaginariamente lo impactante es la indiferencia y la actitud de la mujer esto a raíz del trauma que le causó el incidente esto por supuesto que tiene una explicación psicológica pero sí que llama la atención ver este suceso en vídeo esto es tanto impactante como muy triste cuál es la peor novela visual que jugaste si con peor te refieres perturbadora pues como dije fue sadistic blood ahora que si te refieres a una novela mala estoy entre mí en oja con igua y la de kidnap girl cuál es tu reacción luego de jugar una novela turbia o manga y después armar el guión como tal no tengo una reacción en particular y esto no suele afectarme a la hora de realizar un guión ya que las escenas turbias no suelen tener relevancia en la trama o al menos en los diálogos por lo que simplemente puedo ponerlas al doble de velocidad y sin audio esto las hace mucho más soportables aunque aún así hay algunas escenas que de sólo acordarme se me revuelve el estómago como la de maggot bates donde convierten a una bruja en vaca y a otra en cerdo al terminar euforia te llegó emocionalmente y crees que debería ser más reconocido lamentablemente no me afectó como quisiera digo lamentablemente porque en esos tiempos solía escribir el guión del juego a la par que lo jugaba por lo que no pude disfrutar adecuadamente euforia actualmente ya empleo otra técnica que es jugar el juego y solamente tomar pequeñas notas para una vez terminado el gameplay revisar las grabaciones y ahora sí escribir el guión me encantaría rejugarlo con mayor apreciación y tal vez contar de nuevo la historia en un solo vídeo a pesar de estos inconvenientes creo que euforia es god y destaca prácticamente en todos los apartados como es la música y las actuaciones de voz como bien lo dices rinne y nemu son mis personajes favoritos sobre todo esta última que es un personaje muy memorable euforia es un parteaguas en cuanto al entretenimiento perturbador aunque lamentablemente es más reconocido por su animación que por el propio juego así que desearía que fuera más reconocido por este último te gustaría crear un juego indie o novela visual claro que me gustaría ya lo tengo pensado desde hace mucho pero no he tenido el tiempo de realizarlo probablemente comience con este proyecto a finales de este año respecto a los elementos turbios probablemente metería unos cuantos pero no sería algo tan relevante a la trama diría que el juego estaría más enfocado en el terror o el suspenso que en ser algo morboso ahora vamos con la sección de harías un vídeo de x juego bueno mientras el juego sea bizarro oscuro o con una historia que valga la pena ser contada siempre habrá la posibilidad de que pueda hacerle un vídeo así que por lo que vi en la sinopsis de estos juegos sí que podría hacerle un vídeo a heisei pistol show taimanin asagi miniature garden karano shoujo alice in the nightmare land coffin of andy and leilei y también a los juegos de school days que de hecho desde hace tiempo ya había comenzado a hacer el guión de esta novela pero como algunos saben youtube me pide que saque mínimo un vídeo por semana sino las vistas se verán afectadas y pues el juego de school days es extremadamente largo después lo continuaré cuando maneje mejor mi horario ahora respecto a los juegos de situs no sé exactamente a cuáles te refieras pero parecen ser juegos de ritmo para celular no sé si estos tengan una historia como para contarla en un vídeo o tal vez me estoy equivocando de juegos algún día subirás juegos con temática de rorries y también pasan los juegos que reseñas por apk si con rorries te refieres a l olis depende si el juego al menos tiene una historia o algo que valga la pena como para ser contado como tal no me gustan los juegos que son puramente morbo y respecto a las apk lamentablemente la gran mayoría de los juegos que he reseñado sólo están para computadora has jugado o conoces el rpg off hace unos años lo jugué en directo de hecho creo que fue de mis primeros directos que hice en la plataforma por lo que casi nadie lo vio igual me dio algo de vergüenza el no saber resolver los acertijos es por eso mismo que no suelo jugar en directo más allá del comienzo no continué con el juego pero me gustaría retomarlo cuál fue el vídeo más complicado de editar probablemente algún iceberg estos siempre son una pesadilla de editar sobre todo si se tratan muchos temas los que más recuerdo que me costaron trabajo fue el de vídeos musicales perturbadores ya que en este no podía poner los propios vídeos musicales debido al copyright así que tenía que sacar capturas de pantalla de todos y cada uno de los vídeos musicales también otro que fue complicado fue el de los enemigos más aterradores de los videojuegos este fue un vídeo en mi antiguo canal cuando hice mi primera colaboración recuerdo que me llevé mucho hate por ese vídeo pues en ese entonces no estaban tan normalizados los icebergs tipo tops es decir icebergs que sólo acomodan algo de lo más conocido a lo menos conocido sin poner datos curiosidades ni teorías en mi defensa siento que hay algunos temas que se prestan para esto y ese era uno de ellos ese vídeo de iceberg no lo respalde porque al poco tiempo lo borré de mi canal cuando me di cuenta que el otro youtuber ya lo había borrado de su canal igual era un vídeo bastante malo creo yo por qué no cuentas las historias de las novelas echo the smoke room y arcs por lo que vi en el buscador parece que estos juegos son novelas furries gay de romance y terror honestamente no es algo que me agrade o me llame la atención así que no creo que vaya a ser un vídeo al respecto para cuando un iceberg de novelas desconocidas bueno de por sí la mayoría de las novelas son bastante desconocidas en el ámbito general de los jugadores así que no sabría bien qué es lo que se considera desconocido y cómo esto podría acomodarse en un iceberg o tal vez te refieres a un iceberg de novelas visuales perturbadoras si este es el caso pues ya hice tres icebergs de novelas visuales así que no creo que haga falta otro más vas a hacer un vídeo de un juego de rey k la verdad no creo es de esas pocas veces en las que no puedo disfrutar de una obra porque el artista hizo o dijo algo deleznable y más encima algo en contra de los latinos por lo que hasta cierto punto nos involucra a todos aún así no tengo problema alguno con que otras personas disfruten de estos juegos en mi caso nunca jugué los juegos de rey k pero si estaba dispuesto a jugarlos algún día actualmente pues ya se me quitaron las ganas hay algún tema del cual te interese hablar y no puedas por la plataforma o motivos ajenos a ti si tengo dos vídeos pendientes que tengo muchísimas ganas de realizar pero aún no he tomado el valor de hacerlo el primero sería una continuación al vídeo de lol superman pues desde la realización de ese vídeo he encontrado nueva información que podría probar la existencia de ese vídeo perdido además claro de que esta información ningún otro youtuber hasta la fecha la ha comentado la razón por la que no he hecho este vídeo y probablemente no la haga es bastante obvia algunos seguidores de este material perdido son muy pesados pienso yo que porque son niños o simplemente son muy inmaduros de por sí con ese vídeo que hice mucha gente se puso muy intensa como si les hubiera insultado a su madre el otro vídeo que quiero hacer es igualmente muy polémico y sería una crítica u opinión con respecto a los icebergs y a los youtubers de iceberg aunque respecto a este vídeo me detiene otra cosa y es que quisiera que este vídeo sea visto por muchas personas no quisiera publicar el vídeo y que pase sin pena ni gloria en cuanto a vistas honestamente no hay forma alguna de saber si un vídeo tendrá éxito y más bien tendría que guiarme por mi corazónada para poder sacar este vídeo harías un vídeo de un iceberg de juegos oscuros basados en hechos reales esta es una gran idea pero sería algo complicada de hacer en un iceberg normalmente los icebergs son creados por comunidades o sea por varias personas o tal vez por una persona que es experta en un tema en cuanto a juegos basados en hechos trágicos como el de column vine no hay como tal una lista recopilatoria en internet y las pocas que hay dejan afuera muchos juegos indie que de por sí son los que suelen tocar estos temas dudo que haya una persona que tenga bien memorizado los juegos basados en hechos trágicos así que la única forma de hacer un iceberg así sería con la ayuda de varias personas que tengan un amplio conocimiento en juegos oscuros has considerado resumir mangas de terror si lo he llegado a pensar pero no sé qué tan bien serían recibidos este tipo de vídeos creo yo que un manga al ser algo mucho más fácil y rápido de acceder a comparación de una novela visual es más probable que un suscriptor ya conozca la historia de pies a cabeza y por consecuente menos probable que quiera ver un vídeo resumiendolo aunque ahora que estoy releyendo los comentarios de mi primer vídeo en este canal que fue un resumen del manga sueño largo de yunji ito igual y si me animo a hacer otro vídeo de alguno de sus mangas hablarías de pseudo escorpión si mal no recuerdo pseudo escorpión es una película de la deep web que reúne vídeos turbios y que incluso no son legales soy seguidor de varios youtubers que suelen tocar estos temas de la deep web pero siento yo que mi canal no se presta para ello si bien he tocado temas reales como el de yunco y sí que me gustaría seguir hablando de casos reales la película pseudo escorpión apela al morbo más que la información o algún tema de relevancia y como lo mencioné antes no me gusta el contenido que es meramente de morbo tiene que haber una historia o algo de información que valga la pena escuchar ahora vamos con la siguiente sección de preguntas que es sobre juegos indie o rpg que fue lo que te gustó de mogeku castle me gustó su simpleza y humor hasta donde recuerdo no tuve que recurrir a guías pues el juego es bastante directo además de que el mismo no tiene partes aburridas ni se alarga innecesariamente los personajes tienen un encanto y la historia es algo ambigua por lo que se presta para teorías en sí el juego es muy simple y aún así te deja pensando un poco sobre el significado de algunas cosas cuál fue el rpg más turbio que has jugado por ahora cualquier juego estilo rellona como de monofobia ya que están enfocados en desvivir a chiquillas de formas atroces fuera de este género fear and hunger es un gran candidato crees que yume niki vuelva a tener actualizaciones la verdad no lo creo kiki llama ha demostrado que no le interesa hacer más contenido de su propio juego de hecho todo lo que hemos tenido a lo largo de los años ha sido gracias a terceros como pueden ser los mangas mercancía y el juego de la reimaginación si mal no recuerdo la última actualización del juego fue cuando éste llegó a steam y eso fue gracias a kadokawa que compró los derechos ahora en cuanto a esta compañía dudo que saquen más contenido de yume niki esto después del desastre que fue dream diary me da la impresión de que simplemente se hicieron de los derechos del juego para poder lucrar de los fans y ahora al ver el pobre recibimiento que tuvo seguramente no les quedaron ganas de seguir sacando más contenido de yume niki cuál es tu juego indie de horror favorito si te refieres a los juegos indie rpg de horror pues sería lo obvio yume niki y pues el último juego que jugué de este género fue al que le hice el último vídeo cuál es tu juego favorito inspirado en yume niki y cuál consideras que es el mejor aún me faltan jugar varios juegos de renombre como los son ip o lisa por lo que aún no podría responder esta pregunta adecuadamente de los que he llegado a jugar todos me han parecido muy buenos omori a pesar del hate destaca en prácticamente todos los apartados one shot es tremendo juego también ream walk of soul a pesar de no ser tan conocido tiene su propio encanto podríamos decir que casi cualquier juego inspirado en yume niki es sinónimo de calidad pero no podría decir lo mismo de los juegos simuladores de sueños pues siento que estos son casi que un copia y pega de yume niki y fácilmente se vuelven repetitivos pocos llegan a ser originales o tener su propio estilo por lo que me cuesta elegir a un favorito ahora vamos con la sección de preguntas sobre novelas visuales harías un vídeo de los juegos de charon y un top de bad endings en las novelas visuales hace mucho tiempo hice un vídeo hablando de dos juegos de charon es este vídeo de aquí desde ese entonces no he visto ni explorado sus otros juegos en cuanto al top es una gran idea para un vídeo pero para eso tendría que al menos jugar todas las novelas visuales de mi iceberg cuáles son tus tres novelas visuales favoritas prácticamente todas las novelas visuales que he jugado son de las que ya les he hecho vídeo si no hay vídeo probablemente no lo haya jugado así que tendría que escoger sí o sí a doki doki sobre todo la versión plus pues esas historias extras son realmente emotivas saya no utah me sigue pareciendo una joya casi perfecta y la otra novela que escogería sería euforia que a pesar de tener varios fallos aprecio mucho su historia tan rebuscada e impredecible además de su tono tan aterrador cuál ha sido la información de una novela visual que desearías no haber conocido si entiendo bien la pregunta entonces sería lo que ya mencioné antes el ver los tweets de reika pues eso provocó que ya no tuviera ganas de jugar sus obras cuál fue la primera novela visual que probaste salvo que esté olvidando alguna novela visual así bien retro y desconocida que a la mejor haya jugado a finales de los 2000 en mi computadora entonces sería doki doki cuando recién salió y antes de que siquiera se volviera popular básicamente a partir de ahí comenzó mi verdadero interés por las mismas qué música usas en tus vídeos aparte de la de yume niki y doki doki uso música de euforia fraternite saya no utah sweet pool una del juego de piglet si esa es la elección más rara una de tomorrow won't come for those without que es un juego indie rpg que de hecho me gustaría hacer un remake del vídeo que ya había hecho y también uso música de totono o you and me and her que de hecho son de las canciones que más me preguntan de dónde son tienes pensado ser un youtuber o ser algo más en un futuro y has pensado en hacerte un canal en inglés me gustaría ser músico y si algún día lo logro dejaría este canal solamente para subir vídeos de vez en cuando sobre actualizaciones de mi vida algo así como lo que logró yoji que primero fue un youtuber muy reconocido para después convertirse en uno de los músicos más populares de la época contemporánea en cuanto a abrir un canal en inglés alguna vez lo pensé pero si de por sí hay competencia en el youtube hispano en habla inglesa es mucho mayor y es más difícil destacar aparte de que mi acento es terrible y tendría que usarlo kendo lo cual es una mala idea porque no es muy habitual en este idioma de todas formas la gran mayoría de mis vídeos ya tienen traducción automática al inglés de hecho si usas el buscador te aparecen el título de mis vídeos en inglés en el pasado me han llegado a comentar en este idioma por lo mismo actualmente ya no pongo subtítulos porque aparentemente esto provoca que la plataforma revise minuciosamente mis vídeos provocando que los desmonetice cuál es tu top 5 de youtubers favoritos somordinary gamers un youtuber de habla inglesa que solía jugar juegos creepypastosos y que actualmente habla de cualquier tema relevante dross no hace falta que explique de qué va su canal el gran kenk tanto en su canal de videojuegos como en su canal de series y películas la caverna del gamer que suele hacer tops de videojuegos y wank que suele hablar de historias bizarras de internet ahora vamos con las preguntas randoms o que no les encontré categoría usted mi humilde estimado ha hecho el acto de procrear tienes mascotas y si no tienes cuál te gustaría tener ya tengo bastantes así que ya no quiero más mascotas y pues mi animal favoritos son las tortugas que igualmente ya lo tengo de mascota en que trabajas por ahora solo me dedico a youtube pero eso cambiará muy pronto alguna vez tuviste novia o estuviste en una relación muy cercana qué tipo de vídeos te gusta hacer y cuál fue el vídeo que más disfrutaste hacer todos los vídeos que hago para el canal los disfruto hacer desde las novelas visuales juegos indie icebergs mangas y hasta las investigaciones pero podría decir que los que no requieren que hagan nada de esto son los que más me gustan hacer es decir aquellos vídeos tipo opinión o en donde estoy contando algo que recuerdo ya que en estos vídeos tengo más libertad y no son tan difíciles de hacer lamentablemente este tipo de vídeos son los que menos vistas tienen en cuanto al vídeo que más disfruté hacer podría ser el iceberg de doki doki esto por lo obvio que es uno de mis juegos favoritos y además de que ya para este último iceberg que le hice ya había recopilado e investigado un buen de información pues si no lo sabían fui el primero acá en youtube en hacer un iceberg a este juego además de que en mi antiguo canal le dediqué bastantes vídeos y cuando ya lo había dado por muerto salió el juego de doki doki plus y fue así que le hice aún más vídeos con nuevas teorías y curiosidades lo mismo me ocurrió con yumeniki fui el primero que hizo un iceberg de este videojuego y le dediqué un chingo de vídeos ambos juegos me han acompañado a lo largo de estos cuatro años y espero que algún día las personas sean capaces de reconocer lo mucho que aporte a ambas comunidades porque ya no está joan oscuro calvo es para cubrir mis entradas o mejor dicho salidas de emergencia puedes romper tu limitador hacer 100 sentadillas 100 lagartijas 100 abdominales y correr 100 kilómetros todos los días hasta quedarte calvo tremenda referencia a one punch man y la respuesta es sí sí puedes y aquí está la prueba descárguenlo o sea celos media que fue lo más cercano a algo paranormal que hayas visto en mi casa cuando era niño vi una silueta humanoide de un ser brillante que caminaba como en cámara lenta la figura simplemente salió de mi vista y yo me encerré en mi cuarto asustado esa fue la única ocasión que vi algo paranormal shinobu perreo pa cuándo ahora mismo hola terrenator o toy chica terrenator siempre he querido tener un carrito a control remoto si mónica peleara con kratos ganaría mónica al tener el control del juego o kratos porque es un matadioses buena pregunta pero ganaría mónica porque transferiría su conciencia a otro cuerpo justo antes de morir así como lo hizo con sayori mónica está rotísima donde vives cuando estás solo en casa y cuál de tus riñones está bueno oye donde encuentro el disco por tiempo limitado estará en el comentario fijado de este vídeo que prefieres mudarte a tailandia aprender muay thai entrenar con disciplina a diario y ganar 7 medallas olímpicas o no no sé femboys o traps tuve que buscar cuál era la diferencia según esto los femboys son chicos con rasgos femeninos pero que no necesariamente se visten de mujer y los traps sí que se visten de mujer así que elegiría al femboy porque quién sabe si el trap se parezca a la roca vestido de mate sería correr un riesgo muy alto ¿cómo te la comes? ¿le darías a pomni? sí ¿alguna vez has pensado que el mundo es un meme? todo en esta vida puede ser un meme ¿harías un top de mangas grotescos o gore para recomendar? me gustaría ser un iceberg pero ya se han hecho bastantes acá en youtube ¿cuál fue el juego que más te hizo reflexionar al terminarlo? bueno ese fue el último juego que publiqué aquí en el canal el de needy streamer overload después de terminarlo quedé con un vacío existencial no tenía ganas de hacer absolutamente nada así pasó por varios días hasta que publiqué el vídeo y leí sus comentarios que me motivaron bastante ¿habrá algún especial de halloween? me gustaría hacer uno pero nunca se me ocurre una buena idea para este día ¿cuáles son tus juegos favoritos del nintendo 64? ¿cómo conociste yumaniki? ¿historia favorita de algún juego que no sea novela visual? ¿quién es peor? ¿el justiciero fundador de twitter o el morro edgy que comparte gore y tiene gustos desagradables? ¿ves youtube poop hispano? bueno respondiendo a las preguntas mis juegos favoritos del nintendo 64 son pokemon stadium 1 y 2, 007 golden eye, perfect dark, rainbow 6 y básicamente cualquier juego popular de la consola como pueden ser mario 64, mario kart, super smash bros, etc. pero si tuviera que elegir solamente uno pues ya saben la respuesta no recuerdo cómo conocí yumaniki pero probablemente fue por el youtuber shadow ¿mi historia favorita de algún videojuego? en este momento la verdad es que me falla la memoria como para recordar algún juego que me haya marcado en cuanto a su historia y que no sea novela visual ¿qué es peor? ¿el fundador o el morro edgy? el fundador sin duda, sus acciones tienen más consecuencias negativas y mucho más graves que las del morro edgy y por último no veo youtube poop hispano porque me desesperan bastante lo frenético que son ese tipo de videos ¿a qué equipo de fútbol le vas? actualmente no le voy a ningún equipo de fútbol pero en su tiempo solía ver mucho los partidos del barcelona y de las chivas color favorito el morado libro que más te gusta lamentablemente no tengo el hábito de leer no porque no me guste sino porque nunca he comprado un libro ¿cuáles me recomendarían? en el espectro político ¿dónde te sitúas? derecha, izquierda o centro pues siempre trato de ver las cosas mesuradamente tratando de ponerme los zapatos de ambos bandos pero como es lógico tanto derecha como izquierda tienen ideas en las que no estoy de acuerdo diría que soy más de derecha pero esto viene más por la situación actual en las que muchas veces el partido político de izquierda se ve bastante mal ¿animes favoritos? bueno el más obvio es Shingeki pero también los que me gustan son Cyberpunk, Devilman, Evangelion y Death Note para mí estos son de los pocos animes que son casi perfectos esto tomando en cuenta su música y los demás apartados ya que la gente por lo regular se refiere a un buen anime por su historia dejando de lado el ritmo que manejan y todo lo demás que los conforman un buen anime no solo es historia eso sería juzgarlo como manga también importan mucho los openings y endings, animación, el ritmo, música durante los capítulos, etc. otro de mis animes favoritos aunque este si no podría decir que es un buen anime es Akunohana y digo que no es un buen anime simplemente porque está incompleto y no se entiende mucho la historia debido a que lo cortan abruptamente es de esas pocas veces que el anime supera al manga en cuanto a calidad a pesar de que solo se animó una pequeña parte del mismo este anime la verdad tenía mucho potencial pero los fans más puritanos se quejaron de la animación videojuego que merece una adaptación a película o serie solo por ser uno de mis videojuegos favoritos diré que Mirror's Edge pero esta cosa ya está bien muerta quedaría muy bien para una serie su mundo y conceptos son muy originales o al menos lo fueron en su tiempo y me encantaría conocer más sobre el mismo ¿te gustan las series de terror analógico? me agradan pero no es algo que consuma más que nada por la enorme cantidad de entretenimiento que tengo pendiente por revisar y simplemente no le doy prioridad a estas ¿cambiarías algo del juego planetarian? no esa novela visual es una obra de arte perfección absoluta en cada uno de sus aspectos ¿cuál fue el iceberg más difícil y oscuro de hacer? difícil el de los videos musicales más que nada por lo tedioso que resultó la edición y el más oscuro el de las novelas visuales ya que tuve que ver las imágenes de lo que trataba cada novela es decir, aunque jugué muy pocas del listado aún así me tuve que spoilear las escenas turbias de todas y cada una de ellas esto para tener una idea de que tan fuertes eran y acomodarlas en el orden correcto ¿harías una colaboración con Yoshimitsu? ya que en ocasiones hace videos similares a los tuyos es curioso que lo menciones porque alguna vez intercambiamos un par de mensajes cuando me pidió permiso por decirlo así para hacer un video de un tema que si mal no recuerdo hasta ese momento yo era el único youtuber que había hablado del mismo este video era de mi antiguo canal así que fácil eso fue hace como unos 3 años cuando hablé del videojuego Drowned God claro que me encantaría hacer una colaboración y como dices en ocasiones tocamos temas muy similares de hecho tenía planeado hacer un video sobre el libro de Playground pero Yoshi me ganó y ya no seguí con la idea más que nada porque ya no tenía nada nuevo que aportar a lo que él mostró en su video ¿harías un video de más de una hora hablando de Lost Media? es una idea interesante que me he planteado pero siento que ya está muy sobre explotada no sé que tan bien le pueda ir a un video así pero siento que no valdría la pena esto considerando que el video que hice de los backrooms no le fue muy bien siendo que ese era un tema del momento y medio mundo habló de esto en YouTube en general hablar de algo que está de moda nunca me ha dado resultado lo mismo me ocurrió con el ARG de Valle Verde este obtuvo muy pocas vistas y mejor decidí borrarlo ¿harías un top de juegos oscuros? más que un top tengo la idea de hacer un iceberg de juegos perturbadores sé que la idea ya está muy gastada pero algo que suelen ignorar los icebergs son a las novelas visuales a lo mucho llegan a poner a las más conocidas como Euphoria y Saiyan o Uta pero ya vimos en el iceberg de novelas visuales que hay muchísimas que les ganan a las antes mencionadas en cuanto a nivel de turbiedad así que podría hacer un iceberg diferente al resto si tomo en cuenta a los juegos pocos conocidos de novelas visuales ¿has jugado Misao, Paranoiac o White Sky? solo conozco a Misao pero nunca me he dado la oportunidad de jugarlo a pesar de que ya lo he comprado en Steam checaré el resto también ¿el Joan Calvo se volverá canon de nuevo? no creo porque se me verían las entradas así que mejor me quedo con mi cabello o uso peluca ¿cómo haces para gestionar tu vida normal con YouTube? simplemente lo tomo como si estuviera trabajando en alguna oficina o empresa desde cierto horario comienzo a trabajar y no paro hasta que sea la hora de salida aún así es un poco complicado por todos los imprevistos que puedan existir así que siempre termino desvelándome hasta en los fines de semana para poder sacar un video lo más pronto posible ¿probarías Subahibi? salvo algunas excepciones la gran mayoría de las novelas visuales que presenté en el iceberg de las novelas visuales llegaré a jugarlas en algún futuro y claro que ahí está Subahibi ¿cómo se te ocurren los bailes de los muñecos? no tengo idea simplemente lo comencé a hacer y me resultó muy divertido así que cualquier canción bailable que se preste para mover el trasero sería una buena opción para que la bailen los peluches ¿por qué los quitaste del final de tus videos? porque siento que sería muy raro hablar de algo turbio y que de pronto salga un peluche bailando digo, sí que es gracioso pero muchas veces esto le resta el impacto al mensaje final del video ¿cómo estás hoy? muy bien ¿volverá Mario bailando? no, ahora es Lost Media ¿qué opinas del doblaje latino de School Days? vi la noticia al respecto pero aún no lo he escuchado ¿qué opinas de los canales de Shingeki como Will Metal y Just Crystal? solo conozco a este último y aporta datos muy interesantes que pocos o ningún canal llegan a tocar caricaturas y animes favoritos bueno los animes ya los dije y caricaturas South Park, El Avatar y Gumball ¿crees en Dios? sí creo en Dios a pesar de no pertenecer a ninguna religión pero las respeto todas o casi todas ¿volverán los videos viejos? no porque no tienen la misma calidad que los videos actuales y no tienen mucho que ver con el contenido que manejo actualmente ¿te has interesado en los juegos de Zero Escape? sí y están en mi lista de juegos pendientes ¿cuál es tu opinión de Saiyan o Uta? como dije me pareció una novela visual casi perfecta que destaca en absolutamente todo sin llegar a ser extremadamente grotesca maneja muy bien el suspenso y el terror lo único que en lo personal no me gustó fue que la psicóloga fuera un agente encubierto ¿has notado un aumento en la comunidad de novelas visuales a partir del 2018 gracias a Doki Doki? he de suponer que sí pues fue gracias a esa novela que me interesé en las novelas visuales ¿hay contenido multimedia que recuerdes pero que no encuentres rastro alguno de su existencia? dejando de lado los casos que ya mencioné en el video de mis casos lost media aún sigo manteniendo la idea de que en algún momento llegó a existir un doblaje extraño de uno de los episodios de Bob Esponja si mal no recuerdo era el capítulo de la playa en donde está con Plankton y este último intentaba hacer malo a Bob Esponja el punto es que recuerdo que Bob en ese episodio tenía una voz muy diferente a las que todos conocemos cuando volví a ver el episodio en definitiva no era la misma voz que yo recuerdo así que probablemente es un mal recuerdo de mi mente ¿cómo sería para ti el videojuego de terror perfecto? a mí me encanta cuando un juego de terror me sorprende no con jumpscares sino mostrando algo súper aterrador o inesperado ya sea un giro de trama o un monstruo o una imagen bien grotesca varias novelas visuales me han dejado así por momentos supongo que un buen juego de terror maneja muy bien el suspenso con el uso de la música y de las imágenes sutiles esto para finalmente mostrarte algo impresionante ahora, para considerarlo un juego perfecto para mí una de las cosas más importante en cualquier tipo de videojuego es la rejugabilidad muchas de las características antes mencionadas las encuentras en Silent Hill 2 no por algo es uno de los juegos de horror más aclamados Simadotsuki vive en un apartamento solo con una cama en donde hace del baño se sienta al borde del balcón y se tira un kakaroto desde lo más alto así como hacían en los castillos medievales curioso que hayan corregido este error en la reimaginación y ahora si le pusieron un baño a su habitación ¿tienes fe de que Kadokawa haga algo por el aniversario número 20 de Yumeniki? como dije anteriormente estoy casi seguro que no harán nada hice una teoría Madotsuki ha comido unos buenos tacos de carne asada con un boing de mango y como ya había probado esa delicia ella consideró tirarse del balcón ¿crees que esta teoría es correcta? no sé ¿le harías un vídeo al juego RPG White Sky? recién lo conozco y la sinopsis pinta muy interesante así que podría traerlo al canal ¿qué opinas del Male Female Gaze en las novelas visuales? no había escuchado este término así que me puse a investigar aún así no creo que haya entendido correctamente parece que se refiere al punto de vista o como se percibe una persona del sexo opuesto así como un hombre que pueda crear un personaje femenino que apela a los gustos de la audiencia masculina o viceversa he notado que en las novelas visuales ambas cosas se han presentado como una mujer que puede escribir una novela de boys love en donde un chico que parece hetero termina enamorándose de otro chico no sé si esto cuenta como Female Gaze pues creo yo que esto apela a un público femenino y bueno en el caso de Male Gaze no hace falta que lo expliquen ni como se traslada a las novelas visuales ¿Prefieres el terror visual o el psicológico? el psicológico pero como lo mencioné anteriormente ver algo shockeante en un videojuego es algo que también puedo apreciar ¿Cuál es el top 5 de waifus de novelas visuales? no me alcanza para un top 5 pero con Mónica y Nemu me basta ¿Harías un video de Reflexia Prototype Bear? el concepto se ve bastante interesante así que le daré un vistazo ¿Con relación a tu último video ¿Te has sentido exhausto o insatisfecho con el contenido que llevas haciendo últimamente? ¿Sientes que quizás es de tu desagrado personal consumir este tipo de contenido turbio para hacer contenido? realmente me dejó reflexivo ese mensaje al final del video anterior bueno en cuanto al contenido turbio en realidad no me afecta mentalmente en la mayoría de los casos no pasa de que me cause impacto por unos minutos y después se me olvida a lo largo de mis 4 años en YouTube sí que ha habido ocasiones en las que después de jugar un juego me llega a afectar mentalmente ya sea porque en ese momento estaba pasando por un mal momento o porque el mensaje me pareció bastante profundo o que resonó en mí la primera vez que me sucedió fue con el video de You and Me and Her esta novela visual es muy emotiva y toca temas de romance en ese momento estaba en una relación muy complicada así que no fue una buena idea hacer ese video recuerdo que después de haber jugado esa novela visual estuve como un mes sin hacer videos para YouTube otro video que me llegó a afectar aunque no a largo plazo fue el de Planetarium la verdad es que al jugar el juego sí que me hizo llorar luego cuando estaba haciendo el guión me hizo llorar de nuevo y luego cuando terminé el video y vi el resultado me hizo llorar otra vez por último el video o juego que más me ha afectado pues ha sido el último que hice de Needy Streamer Overload pero en sí en cuanto a juegos perturbadores la verdad es que estos no me suelen afectar más bien los que me afectan son los que tienen algún mensaje algo triste o profundo ahora en cuanto al contenido que hago si me he llegado a sentir insatisfecho la verdad es que sí, pero eso fue cuando estuve haciendo varios videos seguidos de novelas visuales ya que como dije en el video este tipo de contenido toma mucho tiempo de realizar eso me agota mentalmente y me estresa mucho en general disfruto hacer todo tipo de videos en este canal lo que no me gusta es repetir el mismo contenido ya que esto me cansa bastante y así como le pasó a Amechan en el videojuego de Needy Streamer Overload hacer mucho de lo mismo tiene consecuencias negativas pero si se fijan desde hace un tiempo ya no había hecho videos de novelas visuales de hecho el último video de novela visual fue el de Planetarian así que podría decir que desde hace dos meses ya me he sentido más libre en cuanto al contenido ¿Cómo es el proceso de creación de un video? pues primero viene la investigación y la creación de un boceto de guión después le doy sus retoques finales y procedo a grabar el audio después tengo que editar el audio y quitar todos los errores y por último edito el video en el caso de los videojuegos mientras estoy jugando tomo notas de las cosas más importantes a la par que voy grabando todo el gameplay una vez termino el juego reviso el gameplay y procedo a terminar el guión ¿Cómo te has sentido en estos cuatro años creando contenido para youtube? pues ha habido muchos altibajos en mi primer canal a pesar de que éramos 50 mil suscriptores la verdad no se sentía así ya que las vistas eran muy irregulares como algunos videos podrían tener 2 mil vistas otros podrían tener 50 mil siento que en este canal me ocurrió lo mismo por un periodo de tiempo y hubo muchísimas veces en las que de verdad me planteé dejar youtube por completo en este momento al alcanzar esta meta de 30 mil suscriptores se siente como algo nuevo como un verdadero logro siento que no disfruté alcanzar la meta en mi anterior canal pero en esta ocasión por alguna razón se siente mucho más emotivo ¿cuál de los juegos a los que ya le hiciste video fue el que más te disgusto y cuál el que más te gustó? bueno el que más me disgusto fue el de Nieno Hakoniwa este juego tenía muchas ideas interesantes pero al final no las pudo plasmar correctamente como dije parece que los creadores no sabían lo que querían lograr con esta novela el videojuego que más me ha gustado de los que ya he hecho video estoy entre Saiyan Outa, Nidhi Streamer Overload y Planetarian ¿te has planteado hacer videos de mods de Doki Doki? si me lo ha planteado desde el antiguo canal puede que algún día haga un video de un mod yo no vengo a dejarte una pregunta vengo a decirte que muchas gracias por los videos que haces es muy entretenido tu contenido en general no te rindas, sigue tus metas y toma agüita ¿estás bien después de jugar tanta novela visual? bueno muchas gracias por tu comentario es muy lindo y gracias por preocuparte y si estoy bien después de jugar tantas novelas visuales más bien lo que me llega a estresar es hacer videos repetitivos que de por sí son bastante difíciles de hacer y bueno chicos esas han sido todas las preguntas que me dejaron en el video fueron más de 100 preguntas algunas fueron repetidas así que resumí un poco este video por último quiero agradecerles a todos los que han participado los aprecio mucho a muchos de ustedes los reconocí en los comentarios porque ya me han comentado en otros videos y siempre dejan comentarios muy lindos o puede que dejen algún meme y también los reconozco por eso por su sentido del humor la verdad es que aprecio a todos y cada uno de ustedes la verdad es que últimamente me he sentido satisfecho acá en youtube y con el recibimiento que le están dando a los videos aprecio mucho sus comentarios y que se hayan suscrito a este canal también quiero agradecer a las personas que me han nombrado en sus redes sociales he visto que algunos de ustedes han publicado mis videos en sus cuentas de twitter o me han llegado a mencionar en los comentarios de otros youtubers agradezco que hablen bien de mí y que aprecien el contenido me da gusto que finalmente se me esté dando reconocimiento muchas gracias por formar parte de esta comunidad les seguiré trayendo videos bastante interesantes y entretenidos ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video adiós